¡Dance! ¡Ahí, no! ¡Está grabado! ¿De ahí está? ¡Ya! Tienes que decir, grabado! ¡Ah, ok! ¡Vamos! ¡Está bien, papi! ¡No está bien! ¡No, boludo! ¡Ya lo vemos! ¡Oh! ¡El tosidero! ¡Tenido de Vintage! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ay, miño! ¡Tengo una base con... ¡Mira, pa' ir con... ¡Tengo un parte! ¡Gracias, v ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!